del campo de glock, ¿cómo se llama? Midgard 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 Lo había dicho yo mismo Me encanta este escenario De hecho lo juego como si fuese un escenario permitido La versión normal Porque es un campo de batalla Es un campo de batalla pero tiene cosas muy locas Pero es un campo de batalla, yo tengo activado Mi Verse, esto y... Mi Verse yo también lo tengo activado Mi Verse en realidad es otro campo de batalla Pero sin nada Sí, pero no tiene huevos No tiene huevos entre las plataformas O sea que se vería permitido Sí, por eso lo digo A ver, no se permite porque no quieren que haya otro campo de batalla Tenemos bastantes Una pregunta tonta Porque he estado usando a Mr. C por la que me explico Quiero ver y no quieren agarrar la asistencia Por favor, que gane Ray Tractor No es nada personal No, gane a Mr. C que es Alicante Hay que apoyar a Alicante por favor Pero... Lo que valenciano es la medida Llevarse nuestro dinero Pero que no... Que no juegue más ¿Sabes? Que no juegue más en Street por lo menos Exacto No, 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 no No, 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 no Que a mi me entro la pagocho y paso Gana Ray Tractor, por favor No Bueno Ánimo Mr. C Gana Mr. C y pierde contra el que sea que no sea yo Alguien... O sea que le tengo que jugar contra alguien Que no seas tú Bueno, en verdad Que no juegue en Street lo primero Sí, eso es lo más fundamental Sí, es importante Creo que estamos perdiendo D-Wars por el momento Oh, esa maceta Casi le abre la cabeza Es un macetazo Porque ha tirado la bola Bueno, esa es la... Bueno, si cuela Pues... A ver si me mata muchísimo Que sí que puede colar Y a 60-70 Ese guay se lleva el primer stock de Mr. C Carga... El... El... ¿Cómo se llama? El límite Creo que al menos true el don't throw al límite A 6D con límite Y sube como 30 y tantos Bastante límite este Don't throw a 6D con límite Sí, de hecho hay muchos personajes que es true combo a 6D normal Yo le meto a ciertos personajes el don't throw a jab Reverse jab Que tienes que... Tinearlo bastante bien para que te salga Pero bueno, tirar 6D es más fácil Si sabes que entra en 6D, salga Le clava, pero... No le llega a matar el Hiroi de... A quemarropa Ahí tendría que le he intentado meter el Gravi Yo creo que se lo dirá acá Ese dash attack Qué bueno es el dash attack de Globo, eh? Sí, si te fijáis, Mr. C Nunca use el hacha O sea, le cuesta mucho usar el hacha No, en verdad, siempre intenta practicar, ves? Sí, lo intenta mucho, pero no... No lo consigue mucho Pero no lo hace de forma inesperada Es decir, a veces o no lo usa o directamente se ve que va a usar el dash attack Claro, es que... A ver, es que... Tiene que ir y tienes que leer una pinta o algo así Pues no entiendes... Nada, es entrar con otra cosa hasta que no se espere la Uh, buen fight Ese fight Ese fight Se lleva el primer storm de Raydrags El fight y el baed cerca Matan mucho Seguirán Matan El árbol que tiene una hitbox Es inmensa En verdad Yo... Yo siendo... Siendo Raydrags Me pondría una punta Y a que... Me entre él a cargar Y si no... A... A llenarle... Es lo que estaba haciendo yo con 6 Cuando veía que me habían pegado mucho mucho en el borde Lo que hacía era irme Uh... Tirar el salto Irme y cargar agujas Y cuando ya... Decidía volver al escenario Pues iba yo a por él O sea... Ese fight Lo deja en muy mala posición Y no le llega a meter Está siendo... No está jugando en todo bien Raydrags por lo que veo Es que en verdad siempre contra... Ese o Smash No se llega al culo Muy poco Eh... Se lo hubiera absorbido Si... Podría haberle hecho un destructo Uhhhh BIENVENIDO MIXTERRIC CHUKETER SE LLEVA EL LA PRIMERA PARTIDA BIENVENIDO AL MATCH BIENVENIDO AL CLUG Y expulsado Por la puerta de la detrás RAYDRAG Muaw A dios Al draquito eh A 50 57 Se lo ha llevado Ha sido... La verdad es que ha sido muy... Muy risky por parte de Raydrags Tirarse contra... A un PEAR Sabiendo que vas a ganar Un aldeano ¿A un aldeano? A un aldeano, ¿a qué se le ocurre? En verdad Raydras es un tío valiente que va a pinche y eso lo valora Hace mucho de salir con Cloud y usar algunas cosas, pero estás contra aldeanos Y además con Dair, sale a lo más loco que pueda tirar A lo mejor es menos loco Si quieres salir, tienes que salir con el límite cargado e intentar tirar un side B para slowcoma Y aún así tampoco lo haría Y aún así sigue siendo un poco risky De hecho solo te plantas cara en el borde, presionas el escudo, tiras side B y luego le metes a un Efermar Y ya lo tienes en una situación que no se puede salir prácticamente Esa es otra, el Efermar de Aldeanos es muy bueno contra el arco veredero Si intentas recuperarse por debajo el escudo 53% en un respiro que hemos visto En casi 15 segundos, ¿verdad? Si, si, si Entonces Aldeanos tendrías que jugarse a 3-8, ¿no? Confirma 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 Confirma, es verdad, ¿no? Es lo único malo que tiene 3-8, que se ve jugar más tiempo al leame Y a Sonic Y a Sonic Y a Sonic Y a Sonic Bueno pero 6 que rabidillo Ah, 6 es la igual, 6 te viola 6 te viola, se la he opreciado 6 por mujer 6 te hace el amor no consentidamente Esto no se lo dará un enlace más este Y ya un side D y se lo lleva fácil, como siempre Hay una bola en cualquier parte del escenario, pero creo que también se lo llevaría Que no tire side D a ciegas, que presione un poco Creo que lo que intentas va a ser, cuando esté tirando el heroine Que le robe el borde Si lo hubiese robado primero el borde Es que creo que Ray Traction se lo hubiera robado Ojo No se lo vaya a Raúl Esto es peligrosísimo, recordamos que la recuperación de Claude es malísima Y contra un aldeano que es un personaje que impea facilísimamente, te puede tirar con Nae y te mata muy fácil Eh, aquí... salir a impear incluso Lo único... ¿Verdad? ¿Si? No, Manu 0 Manu 0 a favor de Mr.C Eso es Bueno, vamos a ver si... Si le quita el stock rápido Antes le hemos visto que ha hecho un buen combate Mr.C Aquí creo que lo que pasa es que sería obligado a gastar el límite Uh... Uh, ojo ¿Se le puede inchar con agua? Eh... ¿Cómo? Pues la regaderita esta que tiene aldeano se le puede inchar a... Si, pero a ver... Super disperfect No, pero es lo que es justo la que ha hecho O sea, que no es algo que pueda estar siendo inspeccionadamente Porque nunca va a aceptar con el... La planta colada solo para eso Uh... Y ese árbol se lleva el stock de Raydrags Muy bueno para ocupar... Se le complica mucho Bueno, no... Si a Raydrags Se le han dado la ventajilla de 100% Si, si, pero se le está complicando muchísimo cuando al principio la tenían mucho para ganar Si, si, eso si ¿Cuánto le ha ido al primer stock? Eh... ¿Quién? Raydrags Se está subiendo muchísimo porcentaje Mr.C Es que Raydrags se está poniendo nervioso y le está yendo mucho la cara Mr.C está aprovechando para tradear con él Si, está tradeando y... Como él da tres golpes y Cloud da uno Al final acaba subiendo más Porque... Él le tira el knife Le sube nueve Pero... No hace ni... ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué gran... Don B por parte de Raydrags Le ha clavado justo que sabe que... Eh... La hitbox del 6B no empieza a tiempo Se ha tirado a la cara con Don B Se lo ha colado y se ha llevado la partida Muy buena por parte de Raydrags Ah... Los dos están jugando a la par en verdad Más o menos Pero... Se nota que ninguno de los dos tiene dominado un macho Hmm... Del otro, puedo decir Si, 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 claramente He hecho... Vamos a ver si... A ver... A Cloud no lo vas a tener dominado en el macho nadie ahora mismo Ahora mismo no Y tampoco el personaje en sí El potencial de Cloud no va a salir Si, hombre, en verdad Ya se está bien Yo te lo digo Raydrags lo juega muy muy bien Es de la... De la gente más... Que... Que se nota que lleva el personaje Como si lo hubiese llevado tiempo Si, si, si Aunque no lo haya llevado casi nada Pero es como si lo hubiese llevado tiempo Si... Le ha estado dando muy fuerte Robo Luigi, por ejemplo Tendrá mejores resultados con... 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 Con Cloud Si... Aunque... Aunque... Aunque parezca que lo lleve peor ¿Sabes? Pero simplemente por el hecho de ser mejor jugador Claro Le dará mejor resultado La lectura del rival Ahí le... Ahí he hecho una pinta de vista Fue muy peligrosa Pero si se lo hubiera leído Raydrags Podría haberle hecho mucho Aquí yo tiraría 6D como loco ¿Por parte de quién? De... 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 De este... De Raydrags Es que si... Si no te estás guardando... Uff... ¿Qué pinta? Creo que ha sido porque no tiene gastar el límite Y... Si, pero... Esto me lo he recogido ¿Sabes? Para qué? Esta... 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 ¿Qué? Los globos tienen 2... ¡Uy! Se ha muerto ¿Qué ha ocurrido? Madre mía Ha sido porque... Los globos tienen... Creo que son un 2% de... 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 De porcentaje De... 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 De vida Es lo que estoy diciendo... ¿Ahh? ¿No le puedes pegar a él? Sí, claro... La da a los globos y lo bloque en un 2% de vida. Si, si, si. Ah, tú dices que no se lo haya roto. No sé si. O Mr. C se ha puesto con la ventaja. Es la primera vez que vemos esto. Ese don es más. Se lleva la vida. Sigue con la ligera ventaja Mr. C. Es la primera vez que veamos esto en este sitio. A ver, bloque puede remontar muy rápido. Entonces hemos visto como un 50% en nada. Carga muy bien el límite. Bueno, contra Mr. C lo vas a cargar límite a 60. Es así. Mr. C dice, bueno, carga el límite y no pasa nada. No, en verdad. Yo de Mr. C casi que le dejaba cargar y siempre jugase cargado. A ver, no tanto. Si crees que me va a meter un kill move, no debes descargar. O sea, si estás a porcentaje de muerte. Pero si a cambio de que cargue estás tirando China y le vas a subir porcentaje. Uff, está muy risky, eh. Podría haberle metido el side B. Es una barbaridad de porcentaje. Vamos a mover. Está bastante bien, pero al final Raydrax ha remontado bastante bien la partida. Y ahora aquí, claro, hay un top B. Son muy peligrosas. Uff, ese F es más. Uff, nos lo ha faltado muy buena idea por parte de Mr. C. Recordamos que el F es más de Glow. A pesar de que el inicio sea lento, es fuertísimo. Maté una barbaridad. Muy buena por parte de Raydrax. Se lleva este match. El poder de la palanca ha podido al final. Sí. Y pasa a top 8. Ahora sí. Y nos cagamos sin Mr. C ya. Sí. Sin ningún aldeano en la bracket.